Nos interesan las personas mayores y la vida en las residencias, pero desde nuestra formación y experiencia nos damos cuenta de que algo no encajaba en la forma de trabajar con los mayores. Los materiales y las actividades que se utilizan son muchas veces infantiles, por lo que no se ajustan ni a su edad ni a los intereses de estas personas. Pero a veces nos olvidamos que también son lugares donde puedan seguir aprendiendo y disfrutando. Hablamos de personas que a menudo sobrepasan los 80 años, pero que no por ello vuelven a infancia. Las facultades de los mayores de Caigan no justifica utilizar materiales pensados para niños. El buen trato pasa por proponer actividades que se adecúen a sus deseos e intereses, porque ellos también los tienen. Somos educadores y somos voluntarios. Queremos hacer visible esta realidad porque nos preocupan los mayores y su buen trato. ¡Gracias por ver el video!